Para, 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 para... No se atrevan a venir acá. ¿Acá dónde? Acá, acá, acá. El cángelo se reyó. A mí no me importa nada. Venías acá, mirá. ¿Qué tiene peluta? ¿Lo puede arrimar a esa cámara? Para que la gente tenga envidia, nada más. No, no, le... No, no, que la gente... ¿Hay una sola bandeja? Hay una sola bandeja. No, 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 no se reparte, no se regalan. No, 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 hay dos bandejas. Hay dos. Hay dos bandejas. La bandeja del ganador ya está. La bandeja de palito que ayer ganó con el sándwich de batata y sabora. Mostaza, perdón. Arriba. Pero mirá esto. Mirá lo que es esto. ¿Pali, querés? ¿Somos amigos o no somos amigos, Pali, ahora? ¿Eh? Pues compra. Desde siempre amigos, dice Pali. Claro, desde siempre. Le damos la bienvenida a la gente. Le damos la bienvenida a la gente. Hermoso. Y les decimos que muy astutos nosotros, ¿qué hicimos para poder comer tranquilos? ¿Qué hicimos? Trajimos a uno de los dueños, uno de los creadores de Mamina, para que hable el alpedo. Nosotros comemos sabuchitos. Mientras tanto, nosotros le preguntamos que cuente la historia, gente. En general, desde la fundación en el 83 hasta acá y nos comemos lavanda. Mientras él habla, le vamos a dar un pronóstico. ¿Cómo anda, Facu, querido? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien, ¿qué voz del oculto? Sí, sí, sí. Ya cuando lo escuché. ¿Me vas a acordar a Maki? ¿Se acuerdan Maki de Mar del Plata? Sí. El otro era un borracho simpático. No sé usted cómo se lleva con el tema del... Tranquilo, tranquilo. No tanto alcohol, pero... No tanto alcohol. Algunos tragos. Vamos a tener que empezar a salir. Vamos a tener que empezar a salir, me parece. Es un tipo casado, Facu. Eso, la mujer no debe estar muy contenta con lo que estoy diciendo. No, pero bueno, no importa. Lo primero que le dice usted, que lo invita a salir, lo invita a de jodas. La mujer le dice, a esos chicos, sacales. A esos radios no van más. No vayas más con los tarados estos que te quieren llevar de jodas. La bandeja aniversario tenemos acá. Así es, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Seis gustos, decime ya los seis gustos a ver si te los acordás. ¿Qué? ¿Qué prueba esto? Una prueba. Peseto, morrón y queso. Es el... Peseto, morrón y queso. El jamón y queso está. Jamón y queso. Y crudo y queso también está. Crudo y queso. Hay uno que tiene ananá. Jamón cocido y ananá. Jamón cocido y ananá. Ese es el que a mí... Es el parpachi. No, porque... Me encanta mi ananá. ¿En serio? Sí, ya sé. A ti le gustan todos. A ti le gusta la madera también. Sí, sí, sí. Sándwiches de madera, qué rico. Después tenemos el que tiene jamón cocido, huevo y tomate. Sí, hay uno que tiene morrón. Es el de peseto, que ya lo dije antes. Ah, el de peseto, el de peseto. Y después tiene pollo, huevo y jamón, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Cuánto? Acertó 4 de 6. 4 de 6. Loco. ¿Cuál faltó? ¿Cuál faltó? Y hubo una mezcla ahí, me parece que uno... En realidad mezcló dos gustos. Claro, claro. Viste, hubo una mezcla. Claro, es una mezcla. Casi, casi. ¿Esta bandeja, Facu, si la gente va hoy a Mamina, tiene un 20% de descuento o no? Así es. Todos los miércoles. Todos los miércoles. En cuatro bandejas seleccionadas. ¿Qué es esta y cuál más? Triples surtidos, aniversario, simples, de jamón y queso clásico y simples surtidos. Fantástico, ¿qué va a querer? La Rosario, que le gusta el negro, no va con descuento, pero para negro sí. Ah, bien, gracias. Es mi bandeja de sándwiches favoritas. Y si va un oyente, y si va un oyente del siestero, dice, yo escucho el siestero, me hace un 20. No, le hacen un 40 más. Le hacen un 40 más, tiene que entrar más caro con eso. Le suben el precio. Escuchame, vamos a hacer como si fuese un programa de radio serio. Dale. Vamos a dar la línea de comunicación. Por favor, te lo pido. Y recordarle al ganador de ayer que venga a buscar los sándwiches porque posta que me los llevo a mi casa. Me acaba de mandar yendo con muchas O. Perfecto, perfecto. No hay ningún boludo. Ni había, no hay, no hay que darle el número a la gente. 3, 4, 1, 5, 0, 3, 5, 5, 5, 2. Abiertas líneas de comunicaciones. Escuchame una cosa. Perdón que lo corte. Porque hoy, hoy tenemos el miércoles de qué preferís. Miércoles de qué preferís. Y ya que lo tenemos Facu también acá, lo quiero meter. Lo vamos a hacer ahora. Perfecto. Quiero meterlo en la charla. Ahora, tengo anotado un par de cosas y te quiero preguntar, negro. Sí. ¿Qué preferís? Sí. ¿No tener nunca más sexo? Lo otro. 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 No me importa, prefiero morir. Claro. No, no, no. Escuche. Si me va a decir no tener nunca más sexo o te mato ahora. Mátame. No, bueno, bueno. Escuche. A ver, vamos a escucharlo. Vamos a dar posibilidad. Si no, hagamos una cosa. Solamente para el público esto. Quiero debatir acá. Claro, ¿qué sabés? ¿Entendés? Y que te peguen. Bueno, por eso. Claro, vale. No tener nunca más sexo o tener sexo, pero con personas que no te gustan nada. Pero cuando te digo nada, es ahora que decís no, a eso no lo toco. Yo a eso no lo toco. ¿Puedo arrancar yo? Sí, claro. La B, la B. Yo elijo la B. Claro, la B, la B. La B, la B. No, pero ¿por qué? Porque en la B tengo también la posibilidad de hacer la A. De última, si me parece muy fea el asunto, no lo hago. Todas te van a parecer muy fea. Bueno, él va a seleccionar a los más feas del mundo. Según mis ganas y en el momento ese digo, ¿qué hago? Voy o no voy. ¿Puedo elegir? En cambio con la A no podés elegir. Y aparte usted, Fontana, ya tiene experiencia. Bueno, bueno, bueno. Usted tiene el gusto bastante atrofiado. Eso pasa por hablar primero. Quédame para el final. Y yo ya tenía pensada la respuesta para el negro y ya hablaste vos primero. Tenés razón. ¿Negro? Nah, sí, la B, sin duda. La B, sin duda. No hay posibilidad. Yo la A. ¿Cómo la A? Pero si usted es un sexópatata gorda. ¿Cómo es? Bueno, tenés muñecas que son muy, pero muy lindas. No, pero no puede tener más sexo. ¿Pero qué? Ah, es que... Bueno, 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 chicos. Sabemos cómo termina esto. Y ahora empezamos con la muñeca, después vamos al sex shop y ya sabemos dónde deriva todo eso. Facu, Facu, no. La B, yo voy a aportar algo. A ver. Para mí no hay mujeres feas. ¿Qué? Si no, hay belleza rara. Belleza rara. No hay mujeres feas. Por algo hace el de peseto morrón y huevo. Bueno, pero coincido con Facu porque en varias charlas con mi amigo Pelu a las 5 de la mañana, bebidos un poco, quizás. Oiga, no me lleve el puesto, le pido por favor. No, voy a llevar el puesto. Pero no compartimos una charla muy linda que decíamos que a todas les encontramos algo lindo. Es verdad eso. La que no es la mirada, es la nariz, es la voz, la ropa, no importa. Algo lindo tienen todas. La casa. La casa, el hermano. Claro, sí, sí, sí. Algo lindo todas tienen. Y de todas maneras, negro, yo cuando hablaba de nunca más tener sexo, puntualmente con una persona. Ah. Porque yo sé que usted... Pero usted me va a dejar autocomplaciéndome. Yo puedo. Ah, pero entonces sí te puedo elegir a uno también. Ah, mirá como de a poquito voy convenciendo a gente y trayéndolo para mi bando. Y si me clava uno un canal de porra gratis, ya está. Ya está diciendo. Ojo. Tres de la tarde, tres de la tarde, perdón, le pido disculpas. Bueno, entonces usted se queda después de... La ve, la ve, la ve. Siempre la ve usted. Y porque de última, si no tengo ganas, no voy. Arreglo con una, la miro. Usted tiene ganas siempre. Yo ya estoy cincuenta y cincuenta. ¿De a poquito? Y si me aprietan un poco más. Me dicen que me da unos porrones gratis y con la A me quedo. Claro. Ojo. No, claro. La ve. Es mejor... Pero de verdad, ¿ah? Sí. A mente que está la bandeja de mamina acá. Vos a mí me decís, mirá, tenés que ir con la fea que ella. Pará, yo, pará. O te quedás en tu casa. Con el, con el, con el, la página que usted ya conoce, esa bandeja y dos porrones. Pero ustedes entienden que posiblemente... No, pero estamos al aire. No, estamos al aire. ¿Ustedes entienden? No, estamos al aire. ¿Usted no puede estar comiendo sándwiches? Sí puede, sí puede. Yo lo auto hice. Eso no me imagino. En la tanda. No. Y aparte está comiendo el de peseto que le avisé antes que era mío. Se acabó. Sácalo del aire. No, no, no. Se acabó. Cortá del micrófono. De verdad, sácame del aire. Sácame. Porque te voy a explicar el secreto del de peseto. Yo te voy a contar a vos. Yo te voy a contar. No a él. No lo puedo creer. El huevo está como pasado por mini pimer todo. ¿Se entiende? Es como una pasta de huevo. No es huevo. No, cortan un pedazo de huevo y se lo mueven. Es una pasta que con el peseto se te hace como un menjunge en la boca, que es como un elixir. Yo te digo para qué. ¿Qué parada que parada metió? Es como un qué. Elixir. Esto, bueno. Perdón, 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 perdón. Ciño, le hago una pregunta. Sí. Le hago una pregunta. Pará, Facu, ¿por qué voy a decir? ¿Se convirtieron en pelotudos? No, no. Se ponen a hablar así estos dos boludos porque dicen que hablando así... Ahí está la musicita. Ahí está la musica. Gracias. Hablando así es de buenos modales y hay que poner así. ¿Y qué hacen así? Las normas de la buena educación. Discúlpeme, Ciño, que lo interrumpa. Sí, por favor. Y después, tratalo de vos como lo trataba recién. ¿Puedo hablar, por favor? ¿Me lo permite? Sí. Muy amable, caballero. No levante el tono de vos. Estamos en radio. ¡Ay, mis timpanis! ¡Ay, mis timpanis! Pero aparte te volvé boludo, posta. Ciño. Sí. En el curso de buenos modales. Sí. ¿Qué curso? ¿Le enseñaron si el sanguchito de mamina se come con cuchillo y tenedor o con la mano? Se come con la mano. Ah, está permitido, avalado por la sociedad de... Está avalado por la sociedad de los buenos comensales comer el sangucho con la mano. ¿A quién le enseñó a usted eso? En el curso que he tomado. ¿Qué curso? ¿Dónde se dio eso? ¿Dónde se da? Mire, ¿sabe qué? Si usted no nos cree. No. A las tres y media después de la tanda, vamos a llamar al profesor de buenos modales de Hernán. Vamos a llamarlo. ¿Lo vamos a llamar? Sí. Yo le estoy empezando a creer. No, te metiste solo. ¿Te metiste solo? Sí. ¿Qué es francés? Lo vamos a llamar. ¿Es francés, sabías? Ah, es francés. Y encima es francés. Así que espero que esté atento. Tacho el que habíamos anotado entonces. Sí. Le voy a contar que si se te cae el huevo, se puede agarrar con el dedo y te lo metes. ¿Estás balado si es mamina? Si es mamina, está balado. Sí. Si es mamina, está balado que se le puede meter así. Que se te cae la pasta de huevo y si no metes las manos te lo comes. Sí, es como cuando a usted se le cae la cerveza que empieza. Me tiro. Se tira encima porque quiere hasta el olor. Escuchame, ¿qué preferiste, tío? Otro, ¿qué preferís? Nunca más hablar. ¿No podés hablar? Sí. O si hablas, que escuchen tus pensamientos. Que la gente sepa tus pensamientos. Nunca más hablar. Mudo, mudo. Facu, no hablas nunca más o si hablas, todo el mundo sabe lo que estás pensando, etcétera, etcétera. La ve. La ve. Vos pensás que te sometés a esto, por ejemplo. ¿Cómo andás, pelu? ¿Qué cara de boludo te tenés, hermano? No te puedo ni ver. Tenemos que encontrarnos un día de esto. Ojalá me diga que no, porque te juro que me corto los dos huevos. Sí, te pasarías a ser el hombre más sincero del mundo, el que te quiere, el que no te quiere, el que no te quiere. Pero es muy difícil. Pero usted está de venir a mi casa a ver una peli en Netflix y si podemos la ponemos, porque tengo unas ganas de garceta interna. ¿Entendés? Te sale así. Te sale así. Y sale directo, todo entero. Facu, ¿está dispuesto a que escuchen sus pensamientos? Sí, 100%. Ahí me encuentran ahí. Ahí me encuentran. No, no, no. ¿Sincero? Soy sincero. Es sincero. Sí, te lo digo, te lo digo. Si tenés cara de pelotudo, te lo vas a editar. Te lo decís, vos tenés una cara de boludo. ¿Negro? No, yo me quedo mudo. Si llegan a escuchar lo que estoy pensando. La barbaridad de que pasa por tu cabeza. Yo creo que neta lo... Porque voy preso a la semana, a las 3 horas estoy preso. A las 3 horas estoy preso con mil cadenas. Y mientras me están llevando preso, el patrullero me está cagando por eso. Y yo pienso, milico, pelotu. No, yo creo que yo también, no, no hablar, prefiero no hablar. Prefiero no hablar. Quedate caldo. Si aparte no hablas, tranquilidad absoluta. Disculpame, pero ustedes tres no paran de hablar. No sé cómo van a ser para vivir esa vida. Tienes razón, ¿eh? Si no hablamos, dejás el teatro para siempre. Dejas todo. Es durísimo. Es bravo. Es bravo, pero en el teatro te puede pasar esto. Bienvenido, buenas noches a todos. Qué cara de culo tiene. No se van a reír con nada. Lo que la voy a remar es porque mirad... Sí, no tengo ganas. No tengo ganas de estar acá. No tengo ganas de estar acá. Qué público de mierda. Yo te voy a decir algo. Mi mentor, mi meca, mi meca en realidad, mi meca, el señor Charles Chaplin hizo toda su carrera. O sea, después vio el talento de Charles Chaplin. Charles Chaplin. Sí, bueno, te vio. Claro. Sí, yo prefiero darle a lo que venga y una bandeja de mamina al lado. Y el growler de Kimbir. En época de guerra, todo agujero es trinchera. A la mierda de ganas. Bien, recuerden. Estaba leyendo Pachi 341-503-5552. Después vamos a leer en el segundo bloque. ¿Para este jamón tomate? No, no, no. No, pero basta, basta. Estamos con los boludos llevando el programa adelante. No, porque lo estaba viendo y creía que no, pero sí. No, pero está hablando aparte con la boca llena. ¿Qué creía que no? Que no tenía tomate, si lo estoy viendo de acá el tomate. Creía que no tenía tomate, pero sí tiene tomate. Pero se quedó ciego aparte. Es muy bueno este posta. Se me cae las migas, aparte es un asco. La gente lo está mirando en la casa. Claro. Qué rico que es. No, no, hable con la boca llena. No, no, no. Se lo pedimos por favor. No, no, no. Se lo pedimos por favor. Denos otro, denos otro tópico. Otro tópico. Sí o no. No, otro que preferís. Trague, trague, tranquilo. Claro. Ah, perdón. No, no, no. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? A ver. 45 grados a la sombra. No, perdón. 55 grados a la sombra. Eh, un calor 55. Sí, es el juego de... No, pero aparte el otro día llamamos al mexicano. ¿Te acordás? Que pasó 58 grados. Bueno, esto estoy diciendo 55, ni siquiera el récord. Mirá lo que te digo. Bien, bien. O 25 grados bajo cero. Te lo dejo así. Pará, pará. Me levanta las cejitas. Pará que me como un mamina y después los escucho. Yo no tengo dudas. Arranco yo en esta, pues no tengo dudas. No tengo dudas. Yo soy un defensor del tim verano, claro. Yo siempre digo que el invierno es para el que come pizza de ananá. El invierno no le da la cabeza. Claro. El que... Y después de este argumento me cuesta a mí opinar. Porque el invierno, claro, pero... No, bueno. Usted diga lo que siente. Yo sé su pensamiento. Digamos. Vos te dicen verano. ¿Y qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Joda. Joda. Mujeres en malla, porrones, fríos, y vos bailando así, de este modo. Sí, verdad. Te dicen invierno. Una frazada, una vieja, una bolsa de agua caliente. Cucharita, cucharita, camita. Ahí, calentito. Qué lindo eso. También cucharita, caliente. Se ha vendido. Un cafecito en el sillón, tapadito con una frazadita ahí, mirando Netflix, abrazadito. No, esa es la diferencia. Él prefiere un café en el sillón y yo un porrón con gente en bikini. Pero bueno, es cierto, es cierto. Ahora también está esto. Digo, calefaccionado todo el tiempo, tu casa calefaccionado a 25 grados. Sí, pero... La cerveza, la birra. Ponés el aire acondicionado. Sabés la luz después. ¿Y la luz? Ah, la calefacción viene gratis, el gas. ¡Ay, me lo dan gratis, señor! Tengo un arreglo con litoral gas, disculpe. No, pero escúcheme una cosita. Si usted tiene un lugar donde puede hacer a leña... ¡Ay, mato todas las flores y las faunas! ¡Talo de la mazona! ¿Cuánta leña artificial hay? Mucha leña artificial. De hecho, se hacen asados con leña artificial. ¿Y de dónde? ¿La choreo? Bien, perfecto. No voy a robar la leña. Es brava, esta es brava. Esta es brava. Yo me quedo con el freeway. Complicado, ¿eh? Es bueno, ¿viste? A mí me gusta meterlos en este tipo de bretes. Pero sí, el calor. El calor. El calor. El calor. Y eso que no es de tomar cerveza, porque dijo, algunos tragos. Al que le gusta la cerveza, elige el calor siempre. Es verdad, es verdad. A Pachi también le gusta la cerveza. Sí, pero no es mi bebida de cabecera. No es su bebida. O me das un whisky en invierno y... Claro. Se alienta el cuerpo. Un vinito. El pisco. ¿A usted cómo le gustaba el pisco? Me gusta el pisco. Le daba el pisco. Le daba el pisco al pico, así que... Bueno. Sí, aquella noche que no vamos... No, ¿para qué vamos a recordarla? La podemos recordar un día. Otro día la recordamos. Pero la podemos recordar. La podemos recordar. Pero claro que sí. Vamos a recordar eso. A mucha que yo falte, la cuentan ustedes. Ah, pero una noche que le... ¿Qué le pasó? Sí, que no se mea en la cama. Pero la contamos otro día. La contamos otro día. Se hizo piso en la cama. ¿Cómo me me hace pie en la cama? La contamos otro día. La contamos otro día enterita. Ah, sí. Tranquila, le tiró. A ver. Comer nunca más chocolate o nunca más queso. ¿Qué prefieren? Quebraba, pero este... Ah, sí, usted tranquilito se lo estoy tirando. La estoy pasando mal en el programa este. Facu, Facu. Facu, hija... No. Nunca más queso. ¿Nunca más queso? No, no. Me gusta mucho el dulce. ¿Por qué usted no puede refutar el gusto del otro? No, no puede refutar. Sí, 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 sí. El gusto del Facu, ¿qué? Comer nunca más queso. Está mal. Ya que se pierde el sándwich de peseto, por ejemplo. Pero no se pierde las tortas de mamina. Yo me quedo también nunca más queso. Nunca más queso. Sí, no entendieron nada ninguno de los dos, evidentemente. La opción de comer nunca más queso no va. O sea, usted si no come nunca más queso, no come. Nunca más polenta. Nunca más fideos. Nunca más arroz. Nunca más tacharín. ¿Como todo eso sin queso? Ah, con salsa. No se puede comer sin queso. Sí, sí. Arriba la salsa. ¿Usted qué le pone? Sal. ¿Y arriba? Queso también. Si no tiene queso, no es comida. Ya llegó el... ¡Mirá! ¡Uy! ¡Comida! ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el público que nosotros queremos. Eso, eso. Claro. Quedate que en el segundo bloque. Quedate que para el segundo bloque. Para, no lo podés obligar porque capaz que está trabajando. No, va a estar trabajando si nos escucha a nosotros. Está trabajando. ¿Está laburando? Pero, sí, está trabajando. No vamos a decir dónde. No lo podemos poner acá, claro. No, no, no. Palito, un oyente de hace años. Y no lo elegimos, no sabíamos que era Palito y elegimos el ganador. Es un culo barrio. Disculpen un segundo. Yo quiero agregar, además del sorteo que hicimos ayer, que ya tiene el ganador acá esperando la bandeja de Mamina, hay un sorteo también que hace la gente de Mamina en las redes, chicos. Sí. Están sorteando por el día del amigo, escuchá esto, 10 kits de productos sin culpa. Lo tienen el sin culpa. El alfajor. Me está jodiendo el alfajor más rico del mundo. 10 kits de productos sin culpa para compartir con amigos. Escuchá todo lo que tiene, porque recién lo oí y dije, ah, se van a fundir. Claro, hay que tener cuidado con eso. Muy bien, Pachi, porque usted es un tipo que saca muchos números. Hay que, lo tendría que contratar a Pachi. Acá está, escuchá, mirá. Cada kit, o sea, vos participás. Sí. Entrás al Instagram de Mamina, que es alimentosmamina, arroba alimentosmamina, y voy a participar. Lo seguís, comentaste, es amigo, lo de siempre. Y te podés llevar para tu casa para compartir, Pelú. ¿Por qué? Es para compartir, porque el día del amigo es. 12 alfajores blancos, 12 alfajores negros. ¿De qué? 8 alfajores de mousse, 8 alfajores de limón, bañados y 6 copitos de dulce de leche. Dale, de verdad, si no tienen 150.000 comentarios, esa cosa, no. Que está mal la gente. La gente está mal de la cabeza. Ya toda la gente en arroba alimentosmamina, ahí está el flyer que dice sorteo del día del amigo, y ahí participan. ¿Y cuándo se sortea? ¿Cuándo se sortea? Porque el día del amigo, el día del amigo, le cuento, que se pospone para octubre. Está mal eso, eso es un decreto que quiero ir a sacar ahora. No, no, espere, espere que hay una pandemia a nivel mundial. Voy a hablar con mi amigo concejal, con la Smuk, con Alejandro Rosselló. No, pero no mande gente enfrente. Sí, 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 sí. Voy a hablar con Toñoni. No van a cerrar el programa. No, 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 espere. No, no, voy que esto no se puede estar pasando porque sí. Se festeja como se puede, en Zoom. Entonces, ¿qué? ¿Mi cumpleaños? ¿Vamos a pasarlo para diciembre, mi cumpleaños, señor? Ya pasó su cumpleaños. Bueno, no importa, pero por ejemplo el de Pachi que no pasó. O el que cumple los años hoy, que tengo acá el día del cumpleaños. ¿Qué? Tiene que pasarlo para... No, 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 no. Se festeja dos veces. Una por Zoom y... Yo no quiero ir en contra de usted. Usted sabe que usted tiene mi... ¿Querés que nos agarremos a trompetos? No, 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 no. Para mí que sí, eh. Tiene mi apoyo. Te está apurando. Te está apurando porque dijo... ¿No lo escuchaste? Palito me dijo, te está apurando. ¿Qué dijo? Bueno, ¿me escuchaste? Dijo, ¿qué dice el pelotudo este? Y yo le digo, no, pará, 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 pará. De ninguna manera le digas así a Pelu, mi amigo. ¿Qué es que? ¿Desde cuándo es amigo de él? 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 Digo, a mi amigo no le decís eso. ¿Desde cuándo es amigo? Si usted siempre dice que es compañero de trabajo. Lo voy a reventar. ¿Termina el programa salvo el bofeteo? De verdad te mato. No, no. No te dije nada. Chicos, perdón, déjame cerrar esto. El 20 del 7, el 20 del 7, los 10 ganadores en las redes de Mamina. ¿Bien? ¿Cómo lo? Pará, pará. Hay 10 ganadores. 10 kids. 10 kids. Ahora arreglo uno. Ahora lo decimos, che. De verdad, hay que decirle a esta gente, hay que decirle a esta gente, que... Despacito que no te escuchen. Sácanos del aire. Despacito que no te escuchen. Hay que decirle que se van a fundir posta. Porque nosotros le vamos a morfar todo, esto está claro. Y aparte te están regalando 10 kids de sin culpa. Sí, claro, están locos. No están bien, no están bien. Pero bueno, están haciendo mal las cosas. ¿Sabés qué hacen mal? ¿Qué? Las cosas. Tráelo, tráelo. Sí, no. Bueno, increíble lo de Alimento Mamina. Alimento Mamina en Instagram te tenés que meter y participar del sorteo. Y acá, acordate que acá todos los martes vamos a estar sorteando una bandeja que ya se ganó. Nuestro amigo Palito. La primera bandeja. Y bueno, el martes que viene seguiremos sorteando. Sí, dame un cumpleaños porque nos va a pisar la tanda. Escuchame. Les tenemos que agradecer a Facu por venir. Escucha. Un día como hoy. Sí. Pero de otro día. O sea, no un día como hoy. Un día como hoy, pero de otro día. Perdón. Es una efeméride rara. ¿Es 15 hoy? 16. Hoy es 16. Un 16 de... No, hoy es 15. Hoy es 15. Un 15 de julio de otro año. No, 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 no. No sé si es 15. No sé si es 15 de julio. ¿Quién día es? O sea, es un día como hoy, pero de otro día. Bien. Cumplía los años el chingüengüencha. El chingüengüencha. Hijaos. Usted está haciendo esta información. Se acortó todo. Se acortó. Genera un clima, un clima de... Pero es importante porque, digamos, es un efemérides de... Fuerte. De otro día. Fuerte. Fuerte. Un efemérides de otro día. Y no es que trajo el cumple de Mick Jagger, que bueno, lo quiere recordar. Pero el chingüengüencha es un chingüencha. Claro. Es un tipo que está por todos lados. O sea, un tipo que... Que logró lo que no logramos nosotros. Ah, eso lo logró una burra. Primero, ¿de dónde sacó la data que... No está en Wikipedia, ¿no? ¿Eh? No está en Wikipedia. No, es que un día como hoy, pero de otro día. Claro. No, no, no. Está bien de dónde lo sacó. Porque algún día cumple los años. Claro, claro. Como usted no nos dice el día. Claro, porque hoy yo busqué y no había un cumpleaños así como vos. Y decimos, wow, qué fuerte. Entonces tocó cumpleaños de otro día. Traje un cumpleaños de otro día. Y no va a decir cuándo es el día. Y escuche. Lo guardamos en secreto. Un día como hoy, pero de otro día. Sí. Cumple de los años Pali. Sí, pero al de Pali lo conocemos. Así que lo vamos a decir bien y bien. Sí. Y a mi gacho. Y a mi gacho también. Así que primero le mandamos un saludo al chingüengüencha, que está cumpliendo los años. Un día como hoy, pero de otro día. Así que un saludo grande, grande. No tiene... Está mal. No hay información. No tiene fundamento esto. No tiene mucho fundamento. ¿Y cuántos cumple, por lo menos? ¿Eh? ¿Sabe cuántos cumple? Sí, varios. Debe cumplir... No, debe, no. Lo que pasa es que no está chequeada la info. No, no. Seguro que no está chequeada, sí. Claro. No es de hoy. No es actual. No sabemos de cuándo. Y un día como hoy, pero de otro día también salía el primer programa, el primer capítulo de la serie He-Man. De dibujito. Salió en algún momento, claro. Sí, sí. Pero no dice nada. No, usted no está importando. Pero es importante, porque la verdad, ustedes no veían He-Man de chico. Sí, ¿cómo no va a decirlo? ¿Quién no vio He-Man? Sí. Gran, gran información. Sí. Me permite agregar un día como hoy, pero de otro día se estrenó Los Galcones Galácticos. Sí, está seguro. Sí, está chequeado esto. ¿Está chequeado eso? Sí. Usted se sienta en la computadora, se toma... A la mañana hoy me vio el negro. Sí. Se toma el tiempo para buscar esta información y escribe a mano, aparte... No, pero la culpa es la que es mía. La culpa es mía. Muchas gracias. Un día como hoy, pero ahí está. Yo soy Adam. Mirá la facha en el príncipe Adam. Dudoso del chaleco de Adam. Sí. Y el corte también, ¿eh? Mirá que... Se va con la cerveza. No, por favor, tenemos acá la bandeja. Un minuto de la tanda. Nos queda un minuto, pero por favor, agradezcan este tipo de información que acabamos de perder aproximadamente cuatro minutos o ganar. De completar cuatro minutos. Completar cuatro minutos con nada y la culpa es mía. Yo voy a ser un mea culpa porque yo me junté con él a las 11 de la mañana en videollamada... Y lo dejó escribir solo. Para la producción del programa. Y él me dice, yo voy a buscar cosas que pasaron un día como hoy. Pará, pará. Lo primero que me dijiste fue, ¿ya tenés el programa armado? Sí, es cierto. Oye, ¿así o no? Yo que le dije, la mitad. Hicieron una videollamada... Sí. ¿Y arribamos a esta conclusión? Sí. Qué fuerte. Se nos cae el sponsor. Se nos cae el sponsor, chicos. Acá tiene que saber... Él dijo que era sincero. ¿A dónde se metió? Él dijo que era sincero y acá la sinceridad ante todo. Aparte, pará. Porque yo puedo venir, la verdad, yo puedo venir y decir, hoy cumpleaños chingüengüencha y acá todos dicen, feliz cumpleaños. O vengo y digo, hoy cumple los años, mi chaga. Un aplauso para mi chaga porque ustedes no saben cuándo cumple. Obvio. Eso es cierto, obvio. Entonces, pero yo apelo a mi sinceridad, a mi honestidad. Y hoy digo que un día como hoy, pero de otro día. Estamos bien, Pedro. Yo te banco. Me da risa porque Facu me mandó un audio de Gustavito haciendo la publicidad de Mamina. Sí. Algo así quiero, me dijo él. Como Gustavo Borrón. Sí. Y los sándwiches. Mamina, con la calidad de este... Quiero algo así, le dijo. Y después seguiremos hablando de las Malvinas, pero ahora vamos a hablar... Claro, claro. Y yo le digo, sí, lo hacemos parecido nosotros. Va a ir por ahí, va a ir por ahí. Bueno, me encanta. Bueno, lo tenemos que llevar. Tenemos muchos mensajes. ¿Tenemos algún mensaje? Por lo menos, Pachi. Sí, sí, pero le quiero agradecer a Facu que vino, trajo las bandejas y a partir de ahora lo podemos llamar para debatir. Usted los martes o miércoles, si nosotros lo llamamos, ¿nos atiende el teléfono para salir al aire? Lo atiendo todos los días y tengo agenda libre, así que... ¿Vamos muy predispuesto o está muy al pedo? ¿Le podemos de ahora en adelante decir el tío Roque? El tío Roque. El tío Roque. El tío Roque de Mamina. El tío Roque. Esa es buena. El tío Roque, me encantó. Me encantó el tío Roque. Chico, gracias por la invitación. No, por favor. Gracias a vos, maestro. Para ustedes, en esta etapa nueva, les deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermana. Muchas gracias. Nos vamos a la tanda. ¿Qué temas tenemos? Porque tengo ganas de empezar a pedir temas. Y ahora vamos a romper los huevos. No, ahora no. Ahora no. A partir de mañana. Ahora no. Pero un día como hoy, pero de otro día... Sí. Vas a pedir temas. No, no, no. Salía Sweet Shine of Mind de los Guns N' Roses. Sí, sí. Un día como hoy, de otro día. Es obvio. Ah, veo que se puso en postura. Ay, ciño. Ay, ciño. La verdad que no puedo respirar. ¿Cómo he degustado estos sanguchitos? No, no. Le voy a mostrar a la gente lo que pasó en la tanda. Porque en la tanda... Pasaron cosas. Pasaron cosas. Quedaron cuatro sándwiches que... Los voy a comer ahora. Ese fue Pali. Que entró, se llevó, yo lo vi en el bolsillo, se metió los maminas abajo de la camisa. No sé si fue tanto Pali como usted, Pelu, que se fue al baño porque comió tantos sándwiches que se fue. Ay, se fue al baño. Claro, se fue al baño a hacer los segundos. Es una pena. Claro. Porque no puede estar en esta humilde entrevista que le vamos a hacer a mi maestro, mi mentor. El francés. El francés del curso de la buena educación, las conductas y las reglamentaciones de la clase. Que está bien, que está mal, cómo se come. Cómo no se come. ¡Hola, don francés! Bonjour. Es la única palabra que sabe. Yo ni francés o lele de colegio. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Esa la sé por Peppa Pig. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Très bien, très bien. No llega a escuchar a profe, no mata. Bueno, la layes. Escuche. Pero esto es para que se ría la gente en la casa. Tiene toro. Perdón. Claro. Escuche, le queremos hacer varias preguntas. ¿Cuántos cubiertos son los recomendables para una cena de alto estándar? Oh, arrancamos de lleno. Arrancamos con tutti. No, tiene razón. Primero su nombre, primero su nombre, señor, caballero. Jean-Pierre Romagnoli. Jean-Pierre Romagnoli. Está bien. El pipi. El pipi. Bueno, Jean-Pierre, escuche. Yeah, sí. Oui. ¿Es cierto que se cena con champán o no? Se puede cenar con champán en las mesas más... El de elite, elite, se dice elite. Elite, sí. Está bien hecho. Está bien, la crema. El elite, la crema, la crema de la crema. Bien, se acordó. Se cena con champán, también puede ser avena, avena, avena. ¿Ah, qué? ¿Qué? Un vinite. Un vinite. Un vinite. Ah, ok, un vinite. Un vinite, o en su defecto, Manaos. 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 Ah, mire, mire, mire. O sea, bajó bastante el nivel de champán a Manaos. Hay un... Jean-Pierre, hay un refrán que a mí me gusta mucho, pero no lo recuerdo bien cómo es, que habla de las comidas... En casa de oro, cucho de palo. No, nada, nada. Ese lo conozco, pero hay otro refrán, como un dicho popular, que dice que se desayuna como un rey. ¿Cómo sigue? Se desayuna como un rey, se almuerza... Se desayuna como rey, se almuerza como príncipe y se sema como un vasallo. ¿Así era? Ah, qué bárbaro. No sé qué dice. No sé qué le iba a agarrar en offside. No está chiquiato. No, no, por eso. Si él lo dice, seguro. Se falta la merienda, pero sí, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Él sabe. Sí, no, pero aparte sabe de refrán, ¿eh? ¿Cómo es el refrán? ¿Cómo es el refrán ese que nombra el caviar y otras comidas? El caviar es lo más rico. El asado, cosas pobres. Ah, bien. Se rinde de fondo. No, 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 referido al tema merienda, que dijo el señor que está ahí sentado. Sí, Pachi, Pachi. Pachi. Le Pachi. Le Pachi. La merienda está mal vista en la crema de la crema, por eso se salta. La merienda está mal vista, pero la reina de Inglaterra toma el té, el té a la tarde. El té a la tarde, que es previo siesta. ¿Eh? Previo a la siesta. Previo siesta. Generalmente, ustedes esto no lo van a saber, pero se desayunan tipo 7, 7 y media, que ustedes no se están levantando. No, no, no. Y a las 7, 7 y media la crema de la crema está levantándose y desayunan a las 11, que es el almuerzo en realidad. 11, 13. Y a las 11 el té, previo a la siesta. Se saltea a merienda, a merienda popular, se saltea porque puede que abaratemos costo para la noche. Claro, 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 y en pandemia se saltean varias, saltean el almuerzo, saltean la cena, saltean los días y comen cuando pueden, tienen un canje como la mamina. En pandemia se está incorporando, que vuelva a merienda, vuelva a merienda y salga a cena. Pero salga, desayuno y almuerzo. Claro. Se levanta tarde y se come. ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Qué me puede decir usted acerca de la colación, no? Bueno, hay que respirar para que puedan ser colados. No, 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 no. La colación, esa pequeña comida que se come antes de la cena, una manzana, se dice que antes de cenar, por ejemplo, se come una manzanita, una fruta, la colación. Yo no la había escuchado. Ah, uy, 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 uy. Es un invento portugués, que no está bien visto. Tampoco está bien visto. Porque los franceses, pero es real, es un gajo de manzana, porque se corta un gajo de la manzana en los buenos modales. Ajá, mira, nada. Se corta el gajo, como la mandarina. Y la naranja, ¿cómo se come? ¿Cómo se corta la naranja? Se corta la mitad y se pela, no sé cómo se va. No, 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 no. Se hace a un tejito arriba y se chupa. Se chupa, ¿en serio? ¿Esa es la regla de la buena educación? Eso está muy bien visto. Lo mismo que gustar una vez que se termina de comer. Está bien, eso es buena educación. O sea, por ejemplo, yo acabo de terminar de comer. No, 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 no. No me gusta. Está, está, no. No. Pero si le avisamos que no lo vamos. Le estamos diciendo que no. Está bien comer, por ejemplo, la combinación, un sándwich de mostaza y batata. ¿Batata era? Sí, mostaza y batata en sándwich. Está muy bien visto. Está muy bien visto. Sí, 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 está muy bien visto. En la baja sociedad. En la alta sociedad. Espera entonces porque a uno siempre le voy a decir. En la baja. Ah, en la baja. ¿En la baja qué? En la baja sociedad. En la baja, en la baja. De Escocia. ¿De Escocia? Qué viajado. La batata es proveniente de Escocia. Qué extraño. Qué viajado igual. No, no, sí, 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 muy viajado. Bueno, le clavamos la última pregunta. ¿Cuál es? Porque no está midiendo. No está midiendo. No, sí, está midiendo. Está midiendo bárbaro, pero se nos acercan las menos diez. Ah, sí, sí, sí. Claro. Escúcheme. ¿Cuál es el postre de moda en este momento? En este momento, la chotocorta. ¿La qué? La chotocorta. La chotocorta. La chotlata. No, la chotocorta, dijo. Dijo la chotocorta. La chotocorta. La chotocorta. ¿Cuál es ese? ¿Es la chocotorta y usted la pronuncia en francés o es otro postre? Es otro postre. Tengo miedo. No, 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 espere, espere, espere. Espere. No quiero saber de qué está compuesta la chotocorta. No, 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 no. Vamos a ver. Me preguntaron cuál es ese postre de moda. Sí, moda. Es ese. Es ese, ¿qué italiano? Sí. Bueno. Estuve viviendo un tiempo en Milán. Ah, se le mezclan. Y un tiempo. Estuve para que pezca y le corta. Con un cordobesazo acá tuvimos. Bueno, bueno, le agradecemos, le agradecemos la participación. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci, Jean Pierre. Qué alegre. Merci beaucoup. Hasta luego. Tiró el teléfono. Tiró el teléfono. Tiró el teléfono, Jean Pierre. Qué lindo, qué linda nota. Y aprendimos un montón de comida, mira. Mientras entra Pelu. Te lo perdiste. ¿A quién? No, es francés, boludo. Muy buena nota hicimos con el francés de la buena educación. Mentira, no me mientan, no me mientan. Me quieren hacer, me vienen acá y me meten en la cabeza. Me quieren decir que le estuvieron ahí con qué sé yo. No, es mentira. Es mentira. Qué bien le sale el cordobés francés, boludo. Sí, sí. Manera vamos a empezar con cordobés. Vamos, vamos. Pero todos hablan cordobés los que llaman. Increíble. Terminan hablando en cordobés. Vamos en el teatro nos metemos. Que lo habíamos dicho una vez que íbamos a meter uno. Me hicieron hablar a mí en cordobés. Me acuerdo. Ahora como, no soy cordobés. No soy cordobés. Ay, qué bueno. Sí, sigue llegando WhatsApp 341-503-5552. Pelu, la gente quiere saber cuándo es el cumpleaños del Kiko de Zona Sur. Bueno, cuando lo tengamos, en los próximos días vamos a tener el cumpleaños del Kiko de Zona Sur. Hay gente que dice, ese francés es el inspector Dodó. ¿Lo tiene el inspector Dodó? Es el inspector Dodó. No lo tengo. Google, Google. Por favor, el inspector Dodó. No lo tengo a Jean-Pierre el Pipi Romagnoli. No lo tengo, no, porque no lo pude escuchar. A ver, por favor. El inspector Dodó. Sí, 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 inspector Dodó. Sí, sí, totalmente, totalmente. Un genio, el inspector Dodó. Escucha, escucha qué rápido está mal. Qué rápido, qué rápido, por favor. Che, pará, pará. Acá el ganador de los sándwiches pidió, por favor, que le mandemos un saludo grande a Marcelo. ¿Quién es Marcelo? Es el jefe que le dio el permiso para venir a buscar. Muy bien. Y le dio el permiso porque le conviene también. Lo debe estar comiendo él. Está morfando los sándwichitos, le dijo los donaná nada más. Marcelo dijo, escuchame una cosita. Esta noche me invito a tu casa. Claro. Bueno, anda a buscarlo, anda a buscarlo totalmente. Tengo uno más, si quieres. A ver, Gastón. Con respecto a los tópicos. A ver. Hola, chicos, prefiero sexo con chico que sea feo. Total, imagino que estoy con Castro. ¿Con qué Castro? Fidel Castro. No, con Locomotora Castro. No creo. Nelson Castro. No, tampoco. Con Nelson Castro. Cristian Castro tampoco. El del otro. Luciano Castro. El de la Nutria. Ahí está. Y prefiero el calor con una buena birra al lado. Pero claro que sí. Ahora les hago las últimas. Sí, las estoy tirando. ¿Qué prefieren? ¿Nunca más besar? ¿Cómo me gusta besar? ¿Cómo me gusta chapar? ¿Nunca más besar o nunca más abrazar? Qué difícil. Usted nunca más abrazar. Yo nunca más abrazar. De chapo sin abrazar. ¿Chapás? No, pero el cuerpo apretado. Piel con piel. Yo encima tuyo, en la cama, ping. Encima tuyo no. Encima de... ¿Quiere coger? Una cosa increíble este hombre. Bueno. Pero rápido. Estamos hablando de un beso. Un beso. Un beso. Pero me estoy besando. Y encima tuyo en la cama. ¿Para que también le doy beso a mi mujer? ¿Sí? Y bueno, ¿qué? A mí me gusta abrazar. O sea, saludar. Sí, perfecto. Saludo con un beso. Buenas. Buenas. Las manos atrás. Siempre las manos atrás. Yo no sé. A mí me gusta mucho abrazar. Sí, a mí me parece que me quedo con el abrazo. A mí el chape me gusta más. A mí también me gusta mucho el chape. El chape es una cosa que me vuelve lobo. El chape braña me encanta. El chape braña. Sí, que vivo, pero... Me gusta mucho el chape. Qué lindo es el chape. Vamos a chapar. Bueno, muchachos. ¿Chapamos después acá? Sí, vamos a chapar. Está bien, está bien. A usted le gusta... Lo veo de verdad como que... Es que me confundí. Porque aparte el beso sin abrazo me parece que no se justifica. Pero escuchame una cosa. El abrazo... Yo no sé acá. Yo tiré el coso, pero... El abrazo estamos hablando del abrazo que llega a espalda. O el abrazo de cara también. Porque el abrazo... El beso... El chape con manos de la cara. Hermoso. Las manos... Las manos atrás. No, claro. Sin tocar, digamos. Sin contacto. Porque si no, aparte hace así. Ya hace así. Agarrar la cabeza. Es abrazo. Eso ya... La mano en la cara también es abrazo. No, es caricia, boludo. No, no. Es abrasicia. No, no. El juego con el otro jugador. Que lo decía él. Para él es abrasicia. Me gusta la palabra abrasicia. Qué lindo inventar palabras. Vamos a anotar. Vamos a hacer el diccionario del siestero. Muy bien. Es una abrasicia. Cuando lo están pensando y le hacen así en la cara. Es una abrasicia. Una abrasicia. Bien. ¿Qué? ¿Usted qué elige? ¿Eh? ¿Usted qué elige? Trae el juego, pero no tiene... No. Se calentó. Yo me parece que me calenté un toque. Cuando él me dijo la claricia. Te estás besando y te estás agarrando la clarita. Empezó a... Bueno, bueno, bueno. Yo, bueno. Claro, Pali. No, yo prefiero nunca más abrazar. Horrible esto. Pero piense, piense en una... Sí, en un sillón. Piense en la abuelita. En un sillón. Piense en la abuelita. Piense en la abuelita. La abuelita está en el geriátrico. Tiene Alzheimer. La abuela. Tiene Alzheimer. Mi mamá. Mi mamá. Tu mamá. Tiene Alzheimer. Ya no lo recuerda. Hijo, te extrañé tanto en esta pandemia. No, no, tiene Alzheimer. No lo recuerda. Señor, lo extrañé tanto en esta pandemia. No, no, no. Espere, espere, espere. Tiene Alzheimer. Hago una pregunta. El abrazo sería... Les pregunto a ustedes porque yo lo traje, pero no lo decidimos. Estás abierto que te corregamos el juego. Claro, corregadme. Si no le copas... Este es como el que sale. No corta cuando quieras. Escucha, ¿ustedes hablan del abrazo mío o del abrazo de otro? O sea, nadie me... No puede recibir ni dar. Ni dar ni abrazo. Porque el beso se hace de a dos, el abrazo lo mismo. Bien, perfecto, perfecto. Ah, vale. Qué duro. Miren, es así. Su madre, Alzheimer, 84. Usted... Dos más que abuelas. No le derro por mucho. Va durante un año seguido al geriátrico donde está pobrecita. Ella dice... ¿Quién es el señor que viene? Qué molesto este señor que viene. No soy yo, mamá. Un día cuando usted entra al geriátrico... ¡Pelo, hijito! Y usted no la puede abrazar. Me la chapo. No, no. Me la chapo. Me la chapo. No, me la chapo. Me la chapo. Me la chapo. ¿Viste cuando te agarran para que te agarran de acá para cagarte a trompada? Que te agarran así. Te agarro del pecho así de la ropa y me la chapo. Me la chapo. Me la chapo, me la chapo. Yo creo que sí. Igual, igual. A mí me pasa algo con este juego que traje. Que se ríe tremendo. No. Lo angustia. Me meto tanto porque creo que de verdad yo no voy a comer nunca más chocolate. ¿Entendés? Eso me pasa. Me da la sensación de que, loco, tengo que elegir porque no como más chocolate. No sé por qué me meto tanto al pedo. Me meto así en un juego de mierda. No, no es un juego de mierda. Si le pasa a Mariana, yo me compenetré. Y por eso dije, a mí el del chocolate es el que menos me preocupó. ¿Viste? Yo para mí también fue así. Porque era... Yo en el chocolate me chupo un huevo. Cuando es contra el queso de rayas de los fideos, que como tres veces por día, pierde. Pero... Bueno, chicos, quiero decir algo. Leer un mensaje, si me permiten, y responderlo. Porque dice, hola chicos, el otro día les tiré que llamen a Montaner. Lo llamaron. Ayer les tiré que llamen al profe de Buenos Modales. Lo llamaron. Merezco una bandeja y no se olviden que soy el primer audio. Una bandeja de mamina. Una bandeja de mamina. Ahora, para, para, quiero decir algo. Sí. El primer audio que mandó, tuvo suerte ya y se ganó la chomba de Thompson y Williams. Ya ganó. Ya ganó, justo. Mirá que lo estás leyendo. Ya ganó. Ya ganó una chomba. Pero mucha gente se quedó con las ganas de tener su bandejita de mamina. Así que todos los miércoles, acá, vamos a entregar una bandejita de mamina. Que la vamos a sortear los días martes. Exactamente. Estén atentos. Quiero decirles también a la gente que está escuchando este programa y viéndonos también. Sí. Que estense muy atentos. Sí. Me encanta decir estense. Estense. Ay, cómo me gusta decir estense. Sí, me suena a que queda al lado de Pinamar. Está bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos a vacacionar a estense. Hermoso. Es divino ese. Sí, güey. Estense atentos a las redes de Lolumbrice. Arroba Lolumbrice si aún no nos está siguiendo. Porque vamos a estar sorteando también para el día del amigo. Sí. ¿Qué? Sushi. Del mejor sushi de Rosario de Sushi Premium. Muy atentos hay que estar a las redes de Lolumbrice porque tenés ahí. Se viene. Y lo largamos también para el día del amigo. Y no lo vamos a sortear acá. Bien. Va a ser allá. La rama de Lolumbrice. Exacto. Y mañana o pasado, en algún momento, quiero hablar con alguien que sepa de sushi. Perfecto. Yo que nunca comí. Porque para mí son todos iguales. Quieren que lo llame a Nico, por ejemplo. A Nico Cambiazo. A Nico. No, a Nico de Sushi Premium, digo yo. Ah, sí, puede ser. Ah, pensé que quería llamar acá. Sí, no sería mal, o a Joaquín, que es el dueño. O a Joaquín, que es el dueño. Yo lo vi muy bien a Nico haciendo, yo no sé si... Son todos distintos. Joaquín, Nico... ¿Los sushi? No, la gente sí, ya sé que eso está distinto. Yo pensé que las piezas. Sí. Es lo mismo que las empanadas. Claro. La tenés de carne, la tenés de jamón y queso. Pero se tendría que llamar empanadas, si es lo mismo que las empanadas. No, que hay diferentes gustos. Claro. Pensé que era como las empanadas. Me extraña que esto usted no lo sepa. Bueno, chicos, por favor, basta de esto y nos tenemos que despedir. Son y 59, ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Después del aire, hablemos luego. Nos despedimos hasta mañana. Felicitaciones a Palito. Y acordate, estate atento, arroba lo lumbrice porque vamos a estar regalando sushi. Vamos a regalar de todo, acá también. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos. Llévalo, llévalo, por Dios.